¡Suscríbete al canal! De ventajas pues me ven con fantasma y me ven con desenfundado rápido, mano rápida creo que es, carroñero y el otro es el silenciador del exotraje, una combinación muy buena para este modo que es duelo por equipos, me ven jugando muy bien con esta arma, logré un marcador de 45 bajas como a 2 o 3 muertes, bastante buen gameplay, bastante entretenido, muy bueno, me ven jugando también con una racha de bajas un poquito diferente, traía la torreta o la centrigón, el hater y los raps y con un especialista, por ahí noté un comentario que me estaban diciendo que por qué no utilizaba otro tipo de especialistas, otro tipo de cosas, bueno, es ese caso y aquí me ven jugando con un especialista que yo considero muy bueno y que no todos ocupan, o que toda la gente que rushea debería ocupar es este que se llama onda de calor, que para este tipo de ocasiones en que nos encontramos 1, 2 o 3 enemigos, matamos a 1, quedan 2 vivos, pues les aplicamos la ola de calor, quedan, se quedan, se podría decir, entre comillas ciegos y un poco inmóviles y nos da la oportunidad de matarlos un poco, un poco más fácil, la verdad se los recomiendo, me ven jugando aquí, un poquito más adelante lo verán en acción. Y esta partida es del día de ayer, pandilla, el día de ayer para la gente que me sigue en Twitter se habrán dado cuenta que me metí a jugar y pues me estaba yendo muy mal, porque los equipos que me estaban dando pues la verdad no sabían jugar mucho, era gente creo que nueva en el juego, gente que era nivel muy bajo, nivel 10 a lo mucho en el juego, entonces pues me la estaba pasando mal, se supone que uno se mete a jugar a pasarla bien, entonces los invité a unos de ustedes a jugar y la verdad que pues quiero mandarle un saludo a la gente que le cayó aquí rápidamente el día de ayer, uno se llamaba Supercross, un saludo para él, para Big Boss, MX7, para Tibu Telles y para Luis Bojorges, que se unieron el día de ayer a mis partidas y pues la pandilla andaba con todo, entramos o hicimos full party y ya después de ahí no perdimos, la verdad que la pandilla trae su nivel, la verdad me da gusto saber que muchos de ustedes también se rifan jugando, se defienden y que pues hay buen nivel ahí afuera ¿no? que bueno, que bueno, y bueno pandilla en esta vez, quería abordar un temita diferente, aquí me ven una racha de 10 por cierto vean, creo que logré alcanzar una racha de 20 si no me equivoco, pero me mataron más adelante, hubiera sido una buena ocasión para tratar de sacar la nuclear, pero bueno, bueno no se pudo, ya quizás en otra ocasión se pueda, otro tip que me han preguntado, que una pregunta que me han hecho, más bien sería pregunta no tip, es que ¿cómo saber cuando un spawn cambia? esta pregunta la vi, no recuerdo dónde, en Facebook, que por cierto ahorita voy a leer unas cuantas preguntas del video anterior, pero antes de eso les contesto esta, la manera más fácil de saber dónde están tus enemigos es simplemente viendo el minimapa, simplemente ve la zona en la que no hay nadie en el mapa, ve dónde están tus compañeros, si tus compañeros están del lado izquierdo y ves que ahí no están matando a nadie, pues eso significa que los enemigos van a estar del otro lado, entonces simplemente se basa en buscar en la zona donde no hay nadie, donde aparentemente no hay nadie, normalmente es ahí donde van a spawnarlos cuando los matan, al menos aquí en duelo por equipos también tiene que aplicar para baja confirmada, ya en modos de juego como dominación, o modos de objetivo como punto caliente o cuál otro vendría siendo, demolición, enlace, ahí el spawn ya cambia, en enlace, creo que es un spawn fijo, al igual que en demolición, entonces hay que saber, o más bien dedicarle el tiempo al modo de juego en el que tú juegues, y es así como te vas a aprender los spawns para duelo por equipos, como les digo, siempre vean la zona o vayan o diríganse a la zona del mapa que esté más sola, y así es como van a saber dónde es que los enemigos van a reaparecer, al menos desde mi punto de vista, a lo mejor a otra gente aplica otro tipo de estrategia o algo, pero bueno, esa es la que me funciona a mí, cambiando de tema, pandilla, el día de ayer estaba checando los comentarios del último video, que por cierto, aquí lo tenía, a ver, espérenme tantito, bueno, aquí las tengo, y de todas las preguntas que me hicieron, que fueron alrededor de como 5 o 6, hay dos en especial que me llamaron la atención, desde luego voy a contestar todas en un video más adelante, pero ahora me voy a sentar simplemente en una que venía de parte de un usuario que se llama Olirrex, si no me equivoco, el cual me preguntaba qué opino sobre Batallion 1944, para los que no sepan qué es Batallion 1944, déjenme explicarles, Batallion 1944 es un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, un juego de primera persona, como Call of Duty o como cualquier otro shooter que ustedes jueguen, como Halo, como Medal of Honor, como Destiny, como cualquiera de estos juegos, es un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, del cual lo único que se sabe es que va a salir para la PC, para la Xbox One y para la PlayStation 4, si no me equivoco, también se saben unos cuantos modos de juego que ya han sido confirmados por los mismos desarrolladores, y también se sabe un poquito más de información sobre qué va a depender para que seas bueno en el juego, y lo que va a depender para que seas bueno en el juego es de tu habilidad y no de rachas de bajas, o bugs, o cosas raras como pasan aquí en Call of Duty, lagazos, o mamadas de esas que todos ya estamos acostumbrados. Bueno, la verdad, y también es un juego, ya se los dije, que es ambientado en la Segunda Guerra Mundial, y que yo creo y considero que va a ser un juego, no sabemos si va a ser un juego bueno, pero de que va a llamar la atención de mucha gente, eso denlo por hecho, porque bien sabemos que mucha gente que juega en Call of Duty, especialmente fanáticos de trailers, de los zombies, querían un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, muchos pedíamos en World of War 2, pero no salieron con Black Ops 3, y yo considero, yo creo, tengo fe de que así va a ser, que este juego va a llamar mucho la atención por eso, la verdad, y por lo poco de gameplay que ya hay, y que podemos observar, que ustedes mismos pueden buscar, y que les voy a dejar un video aquí en la descripción, para que pasen a verlo, se ve muy bueno, la verdad me gusta lo poco que he visto, lo poco que han mostrado, porque lo poco que han mostrado es como un prototipo, o videos mostrando lo poco que llevan ya desarrollado el juego, que como les digo, me imagino que todavía les falta muchísimo, porque no han dado una fecha, no han dado información exacta, ni siquiera de un trailer, no hay nada, simplemente unos cuantos videos que están aquí en internet, o aquí en YouTube, y la mayoría son el mismo video, pero con diferente tipo de opiniones, de diferentes tipos de personas que han subido este video, y se ve muy bueno, me gustaría que ustedes pasaran a ver este video, y me dieran su opinión acerca de este videojuego, Pandia, que opinan, que les parece, le darían una oportunidad, así simplemente con lo que han visto, le darían una oportunidad a este videojuego, o se quedarían jugando lo mismo, ya sea Call of Duty, ya sea Halo, ya sea Destiny, ya sea Battlefield, lo que sea que ustedes jueguen, en mi caso es Call of Duty, y en mi caso, desde luego, le voy a dar la oportunidad a este nuevo videojuego, porque se me hace interesante, algo como la Segunda Guerra Mundial, y bien recordamos que, el juego de la Segunda Guerra Mundial, que sacó Trailers, pues, fue bueno, mucha gente le gustó, especialmente por los zombies, y especialmente por la sencillez, y por, entre comillas, el realismo, porque todos conocemos la Segunda Guerra Mundial, y nadie conoce las guerras futurísticas, como... o las guerras futurísticas que los videojuegos de shooters actualmente utilizan, o en el que ambientan sus videojuegos, pero me gustaría saber su opinión, Pandia, así que no olviden pasarse por el video que les voy a dejar abajo, para que lo vean, después de que lo vean, vienen aquí al video otra vez, y me dejan su opinión, sin más que argar por el día de hoy, chequense el marcador, quede como 40 y tantas bajas, y no sé qué, yo me despido, adiós.